Rafa Juli está en el Hospital Santoyani con el médico que ha sido agredido justamente por falta de testeos. Una persona le propinó un golpe en su propia nariz. Rafa, querido, Leo Montero te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Leo. Tanto tiempo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y vos? Es así, es como vos dijiste. Bien, muchas gracias. El jefe de esta UFU, que estamos aquí en el Hospital Santoyani, en el barrio de Mataderos, el día viernes recibió una brutal trompada en su nariz. Se la fracturaron. La persona que le pegó se la fracturó. ¿Quién era la persona? Era un paciente, una persona con síntomas, que estaba haciendo la cola, como esta gente, pero que al ver que no la iban a poder atender, se puso muy agresiva y preguntó ¿Quién es el jefe de aquí, el jefe de este lugar? Le dijeron, el jefe de ese lugar, Oscar, estaba haciendo un hisopado en ese momento. El señor este se le acercó, le preguntó, ¿vos sos el jefe? Y le dijo, sí, ¿qué desea? Y no pudo terminar de decir la palabra desea, que el señor le propinó una trompada que le fracturó la nariz. En ese momento, obviamente, el doctor dejó de atender. Y para su sorpresa, mucha gente se acercaba y le preguntaba ¿Qué? ¿Por una trompada que te dieron no me vas a hisopar? Estaba muy indignado, Schwarzman, por el ombliguismo de gran cantidad de personas. Por supuesto que no todas las personas reaccionaron y reaccionan igual, Pero de todas formas, se vio como muy indignado y muy superado por esa situación. Se retiró para ser atendido médicamente y así están las cosas. Con un reclamo de todos los médicos municipales, que empezó con una amenaza de paro, que al final se levantó. Por suerte, decidieron seguir atendiendo a la gente, por la gran cantidad de personas que se dan cita aquí. Pero pidieron que se agregue más personal para hisopar y también que se agregue personal policial. Esas dos cosas, en este momento, se dieron. Bien. Rafa, digamos en el Santoyani, ¿la gente se puede ir a testear y la gente se puede vacunar también? Pregunto por qué no sea ahí. Mirá, este lugar en donde estamos nosotros y donde aconteció el episodio es el UFU. La unidad febril de urgencia. Todas las personas que vos estás viendo en este momento tienen síntomas. Que no se acerque gente aquí que no tenga síntomas. Porque le hacen un triage, le hacen una serie de preguntas y si cumplen con todos los requerimientos, es decir, tienen todos los síntomas necesarios para hacer el hisopado, se lo hacen. Si no, le dicen que no, que tienen que ir a otro lugar para hacer el hisopado. Eso también generó mucha violencia, insultos por parte de mucha gente que se presentó aquí y no tenía las condiciones o no cumplía con los requisitos, mejor decir, para que lo hisopen. Y aparte te cuento, te hisopan aquí y a las 72 horas te dan el resultado. De todas formas, toda la gente que viene aquí a hisoparse, lo que tiene que hacer es luego de hisoparse, regresar a su casa, quedarse encerrado, quedarse aislado y esperar el resultado 72 horas después. Tal vez tienen suerte y son 48. Claro. Pero antes de ese momento, antes de recibir la información, que no se muevan de sus casas. Rafa, la gente que está haciendo la cola, la fila, ahí detrás tuyo, con dos metros de distancia y demás, no sé si da para hacerlo en vivo ni nada, pero digamos, es gente que tiene síntomas y que se va a hisopar. ¿Sabes si la mayoría estaba...? No, es gente que tiene síntomas. Es gente que tiene síntomas y se va a hisopar porque tiene esos síntomas. Teóricamente deberían tener fiebre, por ejemplo, que es una de las características que tiene esta enfermedad, y este lugar se llama Unidad Febril de Urgencia. Es decir, son para casos de urgencia, no porque voy a viajar y quiero ver si soy positivo o me voy a encontrar con familiares, porque también hubo muchos problemas por eso. Mucha gente quería asegurarse no tener COVID para juntarse con sus familiares. En la medida en que no lo podían hacer, porque no había personal suficiente y había demasiada gente, se enojaban y empezaban a insultar. Ese clima se extendió durante un mes y terminó con el golpe. Lo que no sé si sería una cosa invasiva o imprudente y demás, pero estaría bueno saber si la gente que está ahí está la mayoría vacunada, si alguno no está vacunado, aún con los síntomas, para tener una especie de censo. No te pido que lo hagas. Quizás lo sabés porque hablaste con ellos off the record, pero puede pasar que aún más... No, 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 yo voy a intentar hacerlo con obviamente la prudencia necesaria. Si quieren, por supuesto. La pregunta es, ¿ustedes están vacunados? Buenas tardes. ¿Están vacunados? Sí, con las dos dosis. Bien, faltaría una. Bien, estamos esperando. ¿Ustedes vinieron para aquí? ¿Por qué? ¿Qué cuadro, digamos, qué síntomas presentaron que podría ser un cuadro de COVID? Bueno, yo estaría con falta de olfato, básicamente. Mirá. Yo, bueno, mucho resfrío y dolor de cabeza. Perfecto. Bien, como viste o como escuchaste, Leo, que es gente que tiene síntomas... Gracias, muy amables. Síntomas que tienen una referencia directa al COVID. La falta de olfato es... No digo que es determinante, pero es un síntoma muy clásico. Claro. Dos chicos jóvenes, doctor, con las dos dosis cada uno, uno con pérdida de olfato, un clásico ya, y otro con... Y la chica con un poquito de dolor de cabeza. Pero vacunados. Pero vacunados, digo, así al azar... Ahora, para ello, ¿qué es importante en el caso de los dos chicos jóvenes de buen estado general? Esto es una garantía que si les llega a dar positivo, ellos están aislados y encima no contagien. Claro. Pero van a tener la tranquilidad que al haber tenido las dos dosis van a pasar una enfermedad leve. Claro, no va a ser más que... Pero lo importante es un ejemplo. Claro. Estoy vacunado, me siento mal. Voy en mi testeo. ¿Me dio positivo? Ya absolutamente empiezo a no ser contagiador. Claro. Me dio negativo. Qué suerte. Pero es para esto el testeo. Lo que pasa es que la guardia de Schoenmann ayer, todos, por supuesto, nos enteramos, 440 personas había, empezaron a dar número a las 7 de la mañana, 11 y media de la mañana, terminaron en dar el número 242 y no tenían más capacidad operativa. Claro. No tenían más capacidad operativa. Y la verdad que yo creo que Médico Municipal en lo que ellos fue un repudio extremadamente fuerte y dijo, vamos al paro porque no hay ni seguridad, ni de seguridad privada, ni de seguridad de policía y necesitamos más cantidad de gente. La verdad que el gobierno actuó en el momento. Puso de dos a tres policías en cada UFU y puso a gente de seguridad. O sea, quiere contener a esta demanda que se dio coyunturalmente. Por ejemplo, ahí nomás quedaron 200 personas afuera. Exactamente. Ahora, la verdad que uno como médico le da hasta dolor que frente a un acto médico con una persona que está enferma, haciendo un hisopado, venga una persona y no lo mató de casualidad, se cayó para atrás y no se golpeó la cabeza, pero le rompió el tabique nasal. Digamos, estoy haciendo un acto médico. No es simplemente la gente está nerviosa, la gente está desbordada. Es una barbaridad lo que han hecho. Ustedes los médicos...